Ocho días después de tomar posesión como presidente, AMLO presumió el proyecto energético en dos bocas. La nueva refinería supondría el rescate de Pemex y contribuiría para que en el plazo de tres años México logre la autonomía energética, es decir, que deje de importar derivados de combustibles fósiles del extranjero. A finales de enero de este año, el gobierno de México convocó a una licitación restringida para la construcción de la séptima refinería del país. Sin embargo, el haber invitado por lo menos a tres de las empresas generó polémica entre la ciudadanía, al ser este un método poco recomendado por la falta de transparencia que puede generar. Por su parte, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, señaló que la razón por la cual el nuevo gobierno optó por realizar el proceso de esta manera fue para evitar la participación de compañías con antecedentes en actos de corrupción. Frente a esto, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentó el 19 de febrero un punto de acuerdo en el Senado de la República en el que cuestionaron la transparencia de financiamiento y el procedimiento de adjudicaciones de Dos Bocas. Las seis empresas invitadas por el gobierno no son nuevas en el mercado de adjudicaciones públicas. Desde el 2003, Vicente Fox les entregó contrataciones por más de 3 mil millones de pesos, la mayoría en adjudicaciones directas. Dos de ellas tuvieron relación con las empresas Odebrecht y Avenguá. A pocos días de iniciar con los concursos para las millonarias licitaciones, el escenario de las contrataciones sigue incierto. Para conocer todos los detalles, consulte el reportaje completo de poder en su portal rindecuentas.org. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!